¡Suscríbete al canal! 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 el otro porque bueno así que nada vamos a agarrar esto ok hay jugadores atrás si hay jugadores de atrás pero los voy a matar ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos hay que romper esto sin sitiando ok que nadie nos vio aquí ya se están matando todos ok se acaba de echarse de agua el suelo el suelo se acaba de echarse ok ya la matamos cachados ok perfecto hay que comer hay que comer ok hay que acomodar todo rápido porque luego no van a eliminar a la gente ok ya tenemos algo perfecto esto también esto también y la comida y también esto para que veamos dónde están los jugadores porque ahí vienen jugadores acá las cosas perfecto y para abajo está muerto este cuadro está muerto este cuadro tenía poquita vida ok aquí hay otro jugador acá ah what 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 pero como se ha muerto pero como hola esto ya no es el juego del hambre estoy es como matarse de la nada o sea ok el primer jugador está por arriba así que esto es una mergüenza para mí mira aquí hay otro jugador acá otro jugador para acá hoy no me gusta cómo se está no sé ok perfecto ok ya la matamos y una pregunta chicos ¿por qué juego así? ya se lo explico número uno este pues acabo de empezar a jugar minecraft y y además me voy acostumbrando o sea porque o sea estoy estoy calentando las manos para que juegue muy bien y eso así que espérense un ratito a ver qué pasa últimamente porque porque espérate que otro jugador acá si me ha visto ya lo tenemos muerto ya lo tenemos muerto ya lo tenemos muerto ay todavía tengo la práctica del arco ok ok no 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 han venido nadie así que vamos a equiparnos ya con esto con protección 2 este tenía más cosas creo si tenía más cosas tenía un unos diamantes y una manzana así que aquí protección nueva a quitar esto también la manzana vamos a ponernos acá la verdad es que está haciendo buena la partida así que mira que totalmente hay un juego para que abajo la verdad es que la partida me está yendo muy bien la verdad está haciendo muy divertido o sea es que pues la verdad es que los juegos del hambre siempre quise grabarlos y eso pero totalmente ya empecé a grabar battle mod y lo hice como un tal battle game un battle mod o sea un battle mod pero versión los juegos del hambre igual 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 battle mod es es como los juegos del hambre solo que con mecánicas diferentes lo mismo solo que con mecánicas diferentes así que nada es como decir que battle mod es un reemplazo de los juegos del hambre uy cuidado con la barrera que aquí nos podemos morir manzana cuidado este ya está muerto este ya está muerto este ya está muerto ahí está creo que este jugador de arriba se va a morir verdad se va a morir creo si se va a morir ya tenemos el sarnes 1 con una espada de diamante esto es increíble unas botas nos vamos a cambiar con estas ok perfecto el jugador está ahí atrapado y lo está matando la barrera ok me quiero subir para arriba pero con que ya vi ya vi ya vi donde ahí está cuidado que está ahí arriba conmigo está arriba conmigo yo no tengo flechas ok se acaba de caer ojo la barrera la barrera la barrera cuidado se va a morir con la barrera se va a morir por la barrera se va a morir por la barrera lo voy a matar con la patata lo voy a matar con la patata lo voy a matar con la patata no me ve no me ve no me ve tiene jajaja se asusto ok me aviento ya de una vez porque ya este jugador ya se va a morir se ha salvado se ha salvado pero igual lo he ganado ocho kills nada mal bueno chicos vamos a la siguiente partida la verdad esta partida me ha gustado demasiado así que vamos a la siguiente partida muy bien chicos estamos en la tercera partida de los juegos de alambre va en 3 2 1 listo hay que correr rápido ok aquí tenemos todas estas cosas rápido hay que agarrarlos uy por qué chisté no lo sé la verdad ok perfecto no hay nada hay que estar con cuidado hay que estar con cuidado eh ok ok la hemos matado cuidado ok este equipación acá 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 ok correr ok ok la hemos matado perfecto hay que chistear perfecto muy bien ok se va a compararnos si es bueno el las perdenas ok este hay que equiparnos esto para acá hay que romper esto para acá también hay que romper esto para acá también hay que romper esto para acá también más armadaria nada mal increíble ah ok ya se van a matar a los de acá 1 2 3 ahí está ah ah ok perfecto acá ok ok protección 2 increíble acá nada impresionante epa la espada ok me puedo hacer una espada de diamante así que tengo la oportunidad de hacerlo claro claro si es que hay gente en el centro así que hay uno que está casi full iron hay que estar con cuidado ok ya lo hemos matado perfecto hay que comer ok este esto fuera para acá y esto para acá afuera también oh ya tengo casi full iron así que nos falta otro jugador acá se busca rival se busca rival ahí está este se va a morir por fuego nada más ok ok lo hemos matado este vale que no tiene otro jugador acá que este no está cuidado con este si tengo flechas ok no me quedé sin flechas solo una ok le he dado no no ya me quedé sin flechas este el jugador ya está muy muerto la verdad hay que corre 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 ok está muerto ahí está tenía este esto 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 ahí está ok ok el otro pues está todo derecho está todo derecho yo necesito un machero pero no pasa nada si o si hay que matarlo está muerto está muerto ahí está este me falta otra otra protección que necesito el peto pero este no tiene peto así que el otro jugador el último quedaría el de todo derecho todo derecho no pasa que nada este se va por la derecha se va por el centro tengo flechas y tengo flechas así que vamos a darle ok le acabo de dar a la vaca yo pensé que si le he dado de verdad pero ya le di que están cuidado con este jugador no se va a voltear así muy loco ok le hemos matado GG bueno pues la verdad les dije que la anterior partida les iba a decir que me iba a acostumbrarme poco a poquito o sea de que sobre calentamiento y eso con las manos ahí está listo ya perfecto ya puedo jugar como yo lo jugaba en los últimos episodios así que nada vamos a darle la siguiente partida hemos hecho 8 kills 8 kills o sea hemos hecho 3 partidas pero con las mismas kills increíble vamos a la siguiente partida muy bien chicos estamos en la última partida de los juegos de alambre obviamente va a durar como unos 15 minutos o 12 porque obviamente este ahora las partidas no sé si voy a tomar una decisión no sé en instagram o algo si quieren que haga partidas de 22 minutos o nada más 15 minutos como ustedes quieran vamos a hacer la última partida con esto a ver si podemos ganar ok ok equiparnos esto a estar listo esto está listo también listo listo tatatán con esto vamos a darle con esto ok cuidado esto se pone loco la verdad esto se pone loco esto se pone muy loco esta partida hemos hecho más kills acá una de las kills más rápidas de este episodio es el primero hay que romper esto rápido eso está bien ok cuidado con este jugador no me lo había matado con solo con una sola maldita llama en serio pensé que me iba a ir a por mi pero no ok este tengo equipación si tengo equipación necesito botas lo tengo necesito unas botas este bueno tenemos el compas para para esto no no esto es mejor que la otra espada este nada vamos a a buscar jugadores vamos a buscar al dragon este mira necesito ya una vez unas botas porque luego me voy a morir bueno 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 no tengo comida yo puesta ok ok lo hemos matado ok tiene más comida que acá este quitaré esto para acá cuidado aquí hay otro jugador para acá este mira viene se había asustado con el arco que acabo de disparar se había asustado vale se acaba de asustar otra vez con el primer disparo ok ya como de una vez este jugador ha corrido demasiado y se le va a acabar la comida porque lo va a matar si yo ahorita me lo voy a matar así que vale la pena este jugador ya vale la pena ok lo hemos matado no debió ir por el otro jugador porque como quiero lo iba siguiendo y bueno no debió hacer eso este ok no me ha tocado nada solo botas esta perfecto con estas botas ya ganamos con estas botas ya ganamos confíen vamos a ganar esta partida con estas botas no las flechas no las flechas no estas flechas no ahí está ahí nos falta el otro jugador acá somos como 4 jugadores en total hemos hecho nada más unas 6 kills nada más ok se ha tomado la decoración ok se ha tomado la decoración ok esto va a estar épico ok 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 ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ahí está, perfecto que silencio ¿no? es que andaba esperando que ya venga por mi nada más uy, uy, perdón no pasa nada, no pasa nada, yo como quiera tengo mucha vida y me puedo cuidar con la comida no hay problema ok, esta espada es buena o no? no, no es buena este a ver el último rival está por acá todo derecho ya me he revolvido me he hecho vueltas ya lo he visto, ya lo he visto con el arco lo voy a matar ok, ya está, ya está ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ahí está GG no, no te lo puedo creer 8 kills en la misma partida es en serio LOL no puede decir 4 partidas con 8 kills es una de las partidas más increíbles y la verdad no me esperaba el número de las kills necesito sumarle la verdad Dios no me lo puedo creer bueno chicos hemos terminado finalmente el primer episodio de la serie de los juegos del hambre así que nada chicos pues voy a hacer una encuesta acá en Instagram por si ustedes quieren verlo porque necesito yo una pregunta o sea si quieren ustedes hago los episodios en 15 minutos o 20 minutos no sé la verdad pero como ustedes quieran lo voy a poner en el contador así que nada chicos espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video y no olviden seguirme darle like suscribirse compartir y todo y no seguirme en las redes sociales que ahí los tienes en abajo en la descripción bueno chicos antes de terminar este video quiero decirles una cosita pues para estar en promociones acá en mi descripción lo único que tienes que hacer es hacer un dibujo o hacerme un pixel art o algo lo que sea o si quieres dime Italic puedo grabar contigo o algo o sea graba conmigo y eso y listo ya grabas conmigo y salgo en tu video o sales en mi video donde sea así que nada y vas a salir en las promociones así que nada chicos nos vemos en el próximo video y hasta otra chau 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 chau